Camargo, Tamaulipas. Se registró un enfrentamiento entre grupos antagónicos que dejó como saldo al menos tres personas fallecidas y varios vehículos calcinados. Según los reportes los hechos se registraron sobre la carretera que conecta Santa Rosalía con Camargo, donde fueron incendiadas una camioneta y otro vehículo con blindaje artesanal de los conocidos como monstruos. Uno de los fallecidos quedó cerca de la puerta de la unidad calcinado, mientras que otro quedó en la caja de la camioneta. Al lugar arribaron elementos de la Sedena para resguardar la zona, pero la Fiscalía no proporcionó mayores detalles de este evento. La escena habría sido propiciada por células que se disputan el control del territorio, presuntamente Cartel del Noreste y Cartel del Golfo.